¡Suscríbete al canal! Espero que tengan un domingo muy gordeador, flojito, pero vamos a darle un rato para entretenernos aquí. Nos van a hacer cachitos. ¿Qué hace ese chamaco? ¿Jugando? Así es, como los niños, juegan. Ya lo perdí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por allá? Bueno, pues muchas gracias, banda, por estar aquí con nosotros, tarde de domingo. Ya saben, así suelen ser estos streams que hacemos con Gris de vez en cuando. Y ayer ya no pude streamear nada. Ya saben que el fin de semana, banda, es complicado. Pero veremos si podemos, este... ¿No te conviene mejor irte por la casa en lugar de hacer eso? No sabía que estaba abierto. Pues hay ventana y todo. Ahí está la puerta. Y aquí hay cositas. Sí. Mucho ítem para crafting. Nada, recordarles, banda, que esta semana va a estar un poco más tranquila de lo normal con respecto a contenido de los gordos. Adrián ya... Ahorita ya no está en el país, de hecho. Se fue. Se fue en la mañana. Entonces, pues no va a haber tanto contenido como otras semanas donde ha habido mucha reseña quincenal y mucho desmadre. Ahora va a ser más sencillo. Vamos a ver si, este... En la semana sacamos minis este Rafa y yo. No le vas a hacer nada en la cabeza. Ah, le vas a extraer. Si es que, esos que tienen casco no los puedes pegar con la onda porque no les haces nada. Ah, también este kit va a sacar mini, de hecho. Va a haber mini de kit en la semana. Probablemente salga el martes porque tampoco va a haber gordos juegan, banda. No pudimos grabar. Anduvimos haciendo unas pruebas con el Nintendo 64. Queremos jugar algunos juegos del 64. Pero ya no pudimos grabar nada porque estuvo dando algunas bronquillas el equipo de grabación. Entonces ya, no nos dio tiempo de grabar. Pero queremos hacer uno del 64 pronto a ver qué podemos hacer. Ay, no vi que se detuvo ahí. No, ese es otro güey. ¿Ese es otro güey? Ahí va. Ah. Realmente de ahí el pasto no te ve nadie. Pero ahí hay un cofre. Ajá. Pero lo importante es que no te vea. Voy a distraerlo, creo que con ese. Pero tiene que ser del otro lado, creo. ¿Del otro lado? Sí, porque ahí te va a ver lo más probable. Y tiene que ser cuando esté pasando ese. También voy a ver si yo puedo sacar una mini en estos días. Quiero ver si puedo jugar Oxygen Node Included. También ya llegan otras cosas también. Yo creo que van a ser minis. Sí. ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¿Vale? y vete al fondo y ya me voy Mr. Maui tenemos el Conker de hecho está en la colección de la Rare Collection creo que Rafa lo tiene en 64 pero en la Rare Collection se ve mejor y es mucho más fácil grabarlo y jugarlo porque el control de 64 está en el nabo con tus espaldas no te van a ver ahí atrás y cositas no, pero eso es para distraer no son ítems, son para distraer con ese puedes distraer a ese que está justo enfrente de ti puedes distraerlo con los de la derecha una piedrita con el teléfono nada más ya justo lo agarraste de espaldas ¿mande? justo lo agarraste de espaldas ay vete, vete, vete no, es que te panijas o no te ve no, yo quiero más espaldas de que puedas escabullirte de alguna forma no vi quién me vio creo que sí creo que te escabulliste no te muevas, no te muevas espérate espérate que se desvaje creo que el otro wey estaba moviéndose o algo ay oh oh Fíjate Es el sabor Me callé Es que cuando te ven no entres en pánico Y empiezas a bailar por todos lados Nada más síguete derecho Por donde ibas Ya No necesitas distraerlo Nada más con que te salgas Y ya De hecho ahí ya podía ir Rápido y derecho Ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no pueden No sé si vale la pena hacer un gol O juegan de Castlevania 64 Porque Hicimos una serie completa Además De preferencia Juegos de Konami no Porque son problemáticos con YouTube Y ¿Para qué hacemos una serie Que probablemente Konami censure? No sé Pero bueno WatchLeonXX Se resuscribió Vía Prime Por dos meses Otis Y les dio un código de Gold Para Xbox Ahí lo tienen Manda esto en el chat Si no ahorita lo repetimos También Charcui Hace Cuatro minutos Se resuscribió Tier 2 Ya por un año Dice Ah por fin el año Gorditos les deseo lo mejor Pasen a Chido Y sigan disfrutando del domingo Igual Charcui Muchas gracias por la resuscripción Ahora vamos a tener que cargarlo Su mamá nada más lo cuidaba a él No le hacía mucho caso a ella No Por la enfermedad del niño WatchLeon No sé qué onda con los teles 4K Renovados de Amazon No sabría decirte Nunca lo he hecho O sea Las cosas refurbished Son más baratas Obviamente está el riesgo De que no estén bien reparados Pero pues El mercado es grande Y puedes tener suerte Y el producto que te toque Que no tenga alguna falla Fíjate nada más Qué tipo de garantía Te da Amazon En caso de que el producto No funcione o se joda Porque no te va a dar Como una de fábrica Tipo Si lo compraras nuevo Pero debería darte Algunos meses por lo menos ¿Qué son cochinitos? Ay mamá A la luz Tienes que irte de luz De luz en luz Corriendo Oh oh O sea O sea Mike Sí explica la enfermedad Del niño Es parte de la trama Uy Esta está muy lejos Tienes que rodear No te vas a ir por el lodo Jesús Cisneros Se resuscribió Vía Prime Ya también por un año Igual que este Charcuy Muchísimas gracias Jesús Cisneros Por el apoyo Ya un año Muchísimas gracias Echen los coutubes Si pueden por fa Y ahora Arriba Doctor Solus También se resuscribió Ya a Tier 2 Por 43 meses Sotes Muchísimas gracias Doctor Solus Dice Siempre me saca de pedo La cantidad de meses Para mí fue ayer Que empezaron con esto De Twitch Y yo me pude suscribir No sé Estaré viejo Ya estamos viejos todos Eso es lo que estábamos Hablando en el podcast No sé si ya lo escucharon Banda De que Ya Ya mero Se cumple un año Desde que empezaron Esto de las exclusivas Del Epic Game Store ¿Cómo voy a pasar? Hay algo que está brillando ahí ¿No? Ah sí ¿Qué pasa si le disparas Con tu onda? Son demasiados animales muertos Oh oh Y este world Se acaba de resuscribir Vía Prime Ya por ocho meses Muchas gracias Y este world Por la resuscripción Ya ocho meses Vamos a echar Cthulhu's Banda En celebración A todas las resuscripciones De estos momentos Se les agradece mucho El apoyo Banda Espero que hayan tenido Un buen domingo ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Hasta dónde esa cosa Que está ahí brillando? Esos embers Es una fogata Tienes que llegar a prenderla Rayos Pues vas Ni siquiera puedo ir rápido No Es parte de la mecánica Se me va a acabar Vas, vas Ya me lo llegas Ya me lo llegas Ya me lo llegas Ahí está Escúchale ¿Por qué no? A lo mejor se comen Todo eso Y me dejan en paz Lo que te quieran A ti Estás fresquecita Voy a llegar ahí Al fondo Ese como Carrito No se ve lindo Cuidado con el lodo Nada más Derecho El lodo te va a retrasar No No quiero que me retrase Ahí estás Ya se me está acabando Triángulo Triángulo Ahí estás Apuntas Y ahora hay que empujar El cochicito Hay cosas ahí En los barriles Esto es demasiado animal ¿No? Ustedes eran súper ricos Son demasiadas ratas ¿Qué quieres que te diga? Pues no está funcionando Las ratas no quieren lo muerto Me quieren a mí Escúchale ¿Y ya no me van a seguir? Ya no me siguen Las ratas quedan afuera Las ratas quedan afuera Se comían al caballito No dejaron ni los huesos Digo Solo dejaron los huesos No dejaron ni los huesos No dejaron ni los huesos No dejaron ni los huesos No les gusta la luz Creo que te puedes bajar por aquí Creo que son ratas raras Creo que te puedes bajar por aquí Por ahí hay un cofre Que tiene herramientas Para Para este No No está en esta escalera Bájate normal Y por ahí atrás Hay un cofre Que tiene una herramienta Por si quieres hacer crafting Creo Sí, sí quiero ¿Qué onda Rockman? Y a toda la banda Que se está uniendo Así es Doctor Soluz En Shadowbringers En No Hay Nada de Ratas Por lo menos come Come carne Como las de A Plague Tale Porque todo está lleno de luz Que por cierto banda Si nos enteraron Hubo reseña el viernes De Final Fantasy 14 Shadowbringers Por fin ya pudimos sacar La reseña Quincenal De esta expansión De este Final Fantasy Muy bueno La verdad Bastante complacidos Creo que es de los mejores juegos Que nos juegan en el año Está acá atrás Es vueltino Está ahí Del lado derecho Creo recordar Que hay una Hay un cofre Con unas Por ahí Atrás Debe haber una Aquí está Mi herramienta Esa Esa es la que Chicos Acá de hecho Quiero jugar Oxygen No incluido esta semana Para ver si saco Reseña Aquí hay más Aquí está él Tienes la casa De Lorencios Lorencios Cerrada ¿Por qué no traerán Las chatas aquí? Por la luz Está muy iluminada El lugar También hay un poquito Rainer Revan Dice ¿Qué onda es? El otro Otra vez dijiste Que el doblaje De ahora No te gusta Para nada Tú como consumidor ¿En qué te basas O qué sientes Para catalogar Un doblaje Bueno o malo ¿Tienes algún ejemplo? Lo que me gustaba De los doblajes Anteriores Es que realmente Eran actores De doblaje Entrenados Y había muy buenos Directores de doblaje Que se tomaban su tiempo Para sacar la toma Como debía ser Había algunas veces En las que se tenían Que regionalizar Un poco las cosas Se daban expresiones Un poquito Se mexicanizaba el asunto Un ejemplo de esto Son los Simpsons viejos Donde había expresiones Que se adaptaban A la cultura mexicana ¿No? Pero De unos años para acá De cayó muchísimo El doblaje Más que nada Porque no se les Pagaba muy bien A los actores Entonces Mucho del talento Dejó de simplemente Trabajar como doblaje Y otra Otras situaciones Se empezó A bajar mucho La calidad Se daban Las primeras tomas No se daba el tiempo Para que cada uno De los Aquí está La mesa de crafting Aquí está Entonces Siento que no No ha mejorado Mucho la situación Con respecto al doblaje En los últimos años No he escuchado Un doblaje bueno La verdad El de caballeros De Netflix Tiene la ventaja De que muchos De los actores Que solían Grabar Las voces De los viejos Caballeros Regresan Pero Hubo Hubo mucho Hubo una situación Un poco Conflictiva Con la elección De Seiya Y Seiya Es pésimo La verdad Es pésimo Hice un pésimo Trabajo Como artista De doblaje Y tira Por completo El esfuerzo ¿El de español O el de todos Los idiomas? El español O sea No es la misma persona En alemán Ni en francés Y en todo eso Nada más en español Entonces Por eso No me gusta El doblaje Siento que Ya ni siquiera Vale la pena Intentarlo No necesito Escuchar las cosas En español La verdad Para poder Adentrarme en ellas Entonces ¿Para qué me molesto? Subtítulos Siento que está bien Aprecio más El trabajo Que hacen Los seiyus De los animes Japoneses Atrás Justo detrás De ti Está la puerta ¿Ya no hay nada Abajo? No Pero sí Dobladores A español La verdad No Y en videojuegos Menos Hay otra Hay otra situación Con respecto A videojuegos En particular No me gusta Ponerlos en general Contexto en español Porque Luego si uno Se queda atorado O quiere ver Alguna guía Generalmente Las guías Están en inglés Entonces luego Puede haber cambios De términos Que confunden Un poquito Las cosas De hecho Por lo mismo También el software De edición Y todo lo que utilizo Para trabajar Lo uso en inglés Porque la mayoría De los tutoriales Están en inglés Bueno Ya llegamos Con Lorenz Oh Se ven bastante Organizadas De edición Pero... ...es que buscan el niño... ...muchemos no desaparecer... ...vamos al Chateau d'Ambrage... Lucas... ...vá a la barba... ...estás terminando... ...el Ignifer... No intentes hablar... ...migo me lo aseguro... ...me desculpe por tus padres... ...pero ya no estás solo... ...tenemos que avanzar rápido... ...puedes ayudarme a crear el Ignifer... ...nos protegerá de los ratos... ...vá, Lucas... ...no quiero que te quedes aquí... ...lo empujas y luego ya... ...Rush, ya vamos empezando... ...es el episodio 4... ...creo que son... ...son como 14 episodios... ...una cosa así... ...14... ...o 16... ...no son tantos... ...hay unos que están muy largos... ...pero no son tantos episodios... ...no... ...tampoco te gusta el doblaje... ...de los Gears del 1 al 3S... ...pues aprecio lo que hicieron... ...con ese doblaje... ...pero no es mi elección... ...porque honestamente... ...el Coltrane... ...en inglés... ...es el Coltrane... ...en español... ...deja... ...o sea, está padre... ...pero la verdad... ...Coltrain... ...si quieres experimentarlo... ...realmente... ...en inglés... ...hay unos jamones ahí... ...mira... ...ah, sí... ...saludos Paul Sebas... ...y toda la banda... ...que se está uniendo... ...tira los dos... ...no, no alcanza... ...ah, y luego... ...tienes que tirar el farol... ...porque si no... ...no se van a acercar... ...desarriba... ...tengo que tirar la luz... ...sí... ...porque si no... ...no se van a acercar al jamón... ...oye chavo... ...váste para atrás... ...tú, muévete... ...muévete tú... ...ahí está... ...ya se quitaron del piso... ...no te preocupes... ...eso es todo... ...Hugo... ...dame tu mano... ...no... ...ah... ...muy bien... ...pero... ...está cerca conmigo... ...estás bien... ...ha sido... ...un largo viaje... ...sale de la casa... ...ya no hay ratas... ...una puerta de enfrente... ...estaba abierta... ...se murió... ...justo ahí al lado de los jamones... ...hay una puerta bien grandota... ...que es para salir... ...no recuerdo si dije... ...la resuscripción de Yester World... ...pero creo que sí... ...Diverti Ingeniero... ...también se resuscribió... ...vía Prime... ...ya por 17 meses... ...dice... ...qué onda gorditos... ...ya en el mes de la inocencia... ...de los errores... ...y del primer novio... ...el mes del primer amor... ...gracias Diverti Ingeniero... ...muchos ánimos gorditos... ...de parte de Rockman93... ...que se suscribió... ...ya por 13 meses... ...dice... ...muchos ánimos gorditos... ...esperamos que el próximo año... ...ya sea todo el team... ...full time... ...muchas gracias Rockman... ...Ángel Yago... ...mando 10 beats... ...dice... ...buenas tardes... ...noches... ...S y Gris... ...qué tal... ...a qué hora terminar el stream... ...vamos a terminar a las 8... ...ya saben que son como de 2 horas... ...empezamos a las 6 de la tarde... ...manda... ...Mosso The Wolf... ...se acaba de suscribir también... ...vía Prime... ...por 23 meses... ...casi dos años ya... ...muchas gracias a toda la banda... ...que se suscribe... ...y que apoya así el canal... ...se aprecia enormemente el apoyo... ...ya... ...esos son ratos... ...Rush Dell... ...me está preguntando... ...qué opinión de la remasterización... ...Yakuza 3, 4 y 5... ...que está vergas... ...que hayan llegado... ...muy padre... ...el hecho de que Yakuza 3... ...llegue sin algún tipo de restricción... ...no contenido borrado... ...em... ...me gusta la idea... ...de la edición física... ...igual y ahora sí me espero... ...para la edición física... ...para tener todos los Yakuza... ...en físico... ...yo no compré el 3 y el 4... ...en su momento... ...pero... ...pues ahora comprar... ...esta versión física... ...estará padre... ...y así ya tendría desde el 0... ...hasta el 6 en físico... ...entonces estaría padre... ...esa serie sí me gusta... ...comprar la física... ...no sé... ...no, no se ha llegado... ...no, no se ha llegado... ...está todo... ...en españa... ...tengo hacia la parte de la bomba... ...no no podemos ir sin... ...no podemos ir... ...no es lo que vamos a hacer... Necesitamos un plan Un plan un poco cruel, pero un plan Vamos a llevar el caballo a que lo maten ¿Qué es menos valioso que un caballo? ¿Un cochino? Max Heidegger No, Yakuza 6 no está en físico actualmente En el Playstation 3 Pero cuando salga Yakuza 6 Cuando se complete la trilogía remasterizada Van a sacar una edición física con los 3 Con Yakuza 3, Yakuza 4 Ah no, perdón, estoy equivocando Yakuza 5 no está en físico Yakuza 6 sí está en físico Max Heidegger Cuando saquen el 3, el 4 Y el 5, van a sacar una versión física De los 3, Yakuza 6 Sí es tan físico desde que salió Perdón, me confundí con el número De hecho si quieres lo enseño Aquí tengo el Yakuza 6 En lo que gris resuelve Lo del puerquito Sentí como que Hugo se había quedado adentro No, ahí está Ah, ya puso el Aquí está Max Yakuza 6 De hecho La versión que tengo aquí Es la versión Ándale Hugo, ya La versión de lanzamiento Lo que tiene esta versión Es que viene en un formato de libro Está muy padre Entonces es como un librito de De arte Chiquitito Con el disco hasta atrás Está padre esta versión ¿Por qué vamos a matar al cochinito? Aquí tienen al pinche gallo Mataste al puerquito ¿Por qué? Yo tampoco quería Ahora sí Hay que ir a Hay que ir a bajar Hay unas escaleras Tienen que entrar a esa puerta Que está ahí en el piso No, BTS, THT Es un libro Es como un librito de arte Es como si fuera un pequeño libro de arte Que al fondo trae el disco No es Steelbook Se parece mucho A esas versiones especiales Que luego sacaban De algunos CDs de música Si es que algunos de ustedes ¿Se acuerdan? Entonces sí Hay una versión más farola Que es como que la de colección Que esa tiene Creo que son unos vasitos Unos shots Paul P.K.M.N. Dice ¿En tu opinión ¿Qué juego está más completo? ¿Spider-Man o Batman Arkham Knight? Pues depende Spider-Man está muy padre Lo que tiene Spider-Man Es que tiene un gancho Un poquito más único Siento que es más único Que Arkham Knight Arkham Knight Es padre A mí me gusta mucho De hecho lo jugué tanto Que hasta le saqué el platino Pero siendo honestos Arkham Knight Es como muy tradicional sandbox Porque ya con Incluso con el batimóvil Se siente más como GTA Entre comillas Spider-Man es un poquito más Diferente por lo del traversal Entonces A mí me gustaría más Spider-Man Me gusta más Spider-Man Que Arkham Knight En ese sentido Aunque Arkham Knight Sí es un juego bastante completo Y te dura mucho Lo que tiene Arkham Knight Es que los retos del acertijo Te van a durar un huevo Para sacar el final verdadero Entonces Yeah Yo no compraría Arkham Knight Nada más Yo compraría la trilogía La de Asylum City Knight Esa trilogía En general Es como más Más grande y superior Que Spider-Man Por sí solo Pero si es entre esos dos juegos Preferiría Spider-Man Ya tenías tu primer proyectil de alquimia El Ignifer ¿Ves todas esas cosas que recolectas Que te sirven para también mejorar tu gear? Tienes que decidir si haces proyectiles especiales O mejoras tu gear ahora Porque va a haber más tipos de proyectiles Dice Ryan Merevan Tienes opiniones increíbles Pues a veces no Eres mi waifu Se nota en todos ustedes La sabiduría y la experiencia Gracias por compartirla Y te de más preguntas después No pues gracias por venir aquí Y apreciar lo que decimos A veces son puras pendejadas Pero este Tratamos de contestar Lo más sincero posible ¿Se siguen comiendo al cochinito? Eh... Supongo que ya acabaron Porque están ahí atrás Vale para arriba Vámonos Me da mucho estrés Que el niño no me agarre la mano No le va a pasar nada No te preocupes Rockman dice Esperamos pronto se llegue a la meta De que todo el team esté activo Estaría muy padre No créanme que lo agradecería mucho De hecho hoy estaba pensando que Estaba disfrutando mucho mi domingo Ya no tengo Tienes que hacerlas Saca la wheel De proyectiles El Ignifer Y la puedes hacer con X Con tus ítems Pero se van acabando mis recursos ¿No? Pues sí O sea No sea gratis Si no ¿Cuál es el chiste? Te pondría de infinito ¿Por qué no es más fácil? BTSTHT No estoy seguro Si la colección viene En un solo disco Me parece que es un solo disco Porque la caja Lo que tratan de hacer Es sacar una caja Del Yakuza 5 Porque en el Playstation 3 El único juego Que nunca tuvo release físico Fue Yakuza 5 Entonces La edición especial De la colección De remasterización Va a tener una caja En forma de caja De Playstation 3 Para la gente Que sí compró Los otros dos Pueda tener La caja Del 5 También Es carnero Yo creo que sí Va a haber eventualmente Series de DMC 5 Ahorita Andamos un poquito Apretadones Con las series Pero eventualmente Yo creo que va a haber DMC 5 Y más A mí me gustaría Ser una del 3 Pero yo siento Que ya estoy bien oxidado Parece Corran Hay que prenderle Su antorcha A ver si el año Que entra Yo creo que ya Hacemos DMC 5 Estaría muy padre Yona Que Sammy o Gris Pudieran estar full time Sam es la que se ha visto Más tentada A estar full time Ya hemos tenido Pláticas al respecto Con ella Bueno yo Personalmente Este Y si se ve Tentada a hacerlo De hecho con Sam Podríamos expandir Un poquito más Las cosas Y hacer un show De cine padre En video O algo así Porque No es para atrás Para atrás Para el molino Para el molino Fíjate Fíjate en las aspas Del molino Ah las aspas Del molino También tienes Se apagan rápido ¿No? Ay mamá No, no, no Bueno ya Corre You commit Go Corre, corre, corre ¿De hecho? Sí Al muelle Al muelle Al muelle A la lucecita Te cagaste Porque Y el caballo Había que prender El caballo Tampoco Tampoco les gusta El agua No No les gusta El agua No les gusta El fuego Les gusta La carne Son las peores Ratas del mundo Ya se murió La orientis Logro desbloqueado Estamos jugando La versión De PC Banda No le ha dado broncas El control ¿Verdad? Si se queda Conectado Sí Bueno pues ya Bueno cuando me equivoqué Hace rato Fue el control Max Heidegger Dice que El Yabai Anime Lo sentí un poco corto Me hubiera gustado Que tomaras más la batuta Para hacer hablar más A Adrián y a Rafa Con preguntas No quería también Yo hacer el episodio Muy largo Max Porque el problema Que tenemos al inicio Es que si nos extendemos Demasiado al principio Vamos a empezar A tocar spoilers Y es algo Que no queremos hacer Aún así El Yabai Anime La primera parte Sin spoilers Dura más de 15 minutos Entonces siento que es Más que suficiente Para hablar De la trama Y de lo que nos gustó De un anime Sin entrar en spoilers Lo que creo que vamos a hacer Es extender un poco La sección de spoilers Para la próxima La parte inicial Ahí sí te digo Es un poco problemático Porque Yo lo empecé a notar Cuando estábamos platicando Y cuando estaba viendo Cómo estaba Las cosas que estaba diciendo Adrián Y las cosas que estaba diciendo Rafa Ya estaban empezando A querer tocar spoilers Entonces No quiero también Hacer esa sección muy larga Porque podemos correr El riesgo de Soltar uno Sin querer ¿No? Ah Dice Miquel Le dice Hola Ese Jam Sam Show Agarré full a Shiki Me gusta más su estilo Y ahora en el parche Que la bufearon Para hacer trampas Con sus especiales Y tiene ya más combos Que bueno Que bueno porque Shiki Estaba del nabo Lo que me cagaba de Shiki Es que el alcance Que tenía Estaba de la verga Lo va a matar No One Punch Se van a subir Se va a subir La versión completa Va a haber una marca Muy marca Va a haber una marca Establecida en el video De sección de spoilers Va a ser un Vamos a poner una pantalla Para darle tiempo A la gente De quitar el video Si es que lo quiere quitar ¿No? Ya estoy editando Un poquitín Estuve jugando Algunas cosas De After Effects Para darle un poquito De identidad al video No va a ser nada Muy estrafalario Nada más Lo que son lower thirds Y las imágenes Cómo se presentan Transiciones Y eso Estuve viendo Qué funcionaba Y qué no funcionaba Espero que ya esté Quizás el miércoles Saquemos ya el episodio De Yabai Anime Editado en YouTube Esperemos que los próximos Ya no te hagan tanto Porque bueno Ya establecí Ese tipo de cosas ¿No? ¿Y ese día? Ya Toda la noche Se la pasaron En el barco O en el botecito ¿Puedo recoger Esta florecita? No Pues ya veremos Si son ahí Qué juega Gris Después de Plague Tale A ver Qué se Qué se le antoja Primero terminemos Este Sí Ahorita no hablemos De futuro Porque A este le falta Un rato Banda De por sí El juego Tiene su duración Más que nada Porque hay muchas Secuencias narrativas Y Gris está jugando Un poco lento Va muy temerosa Vas una hora Atrasada Con respecto a mí Yo llegué ahí En dos horas Ay Bueno Ya me apuro No Juega tu ritmo Nada más Pero El punto es que Este Otra vez ya se fue Tú vas un poquito Más lenta Dice Dice En la versión física De Yakuza Remaster Vienen dos discos Uno con el tres Y el cuatro Y el cinco En otra parte Ah Qué bueno Entonces supongo Que sí Por la caja Era de esa cosa De ese esqueleto No Más cochinos muertos No veo nada Sí Son unos cochinos Pero es otro tipo De cochinos Ahí al fondo hay algo ¿No? Sí Pero este no es el camino No No puedo correr aquí Santa cachucha John le dice ¿Hay alguna forma De poner Spider-Man De PlayStation 4 En inglés Con subs en español? No No que yo sepa A menos de que lo hayan actualizado Pero es una de las quejas Que teníamos Del juego No voy a pasar por ahí Por cierto Este Dark Swag Hace algunos minutos Se resuscribió Via Prime Por siete meses Salilo Y aunque lleva ocho En total Dice Al fin me pude resuscribir En stream Ya más de medio año Un gusto poder verlos Gris y ese Muchas gracias Gracias por la suscripción Se aprecia mucho Muy bueno Cronos dice No el cerdo Lo mataste Y Wolf Alon Extreme Se resuscribió Via Prime Ya por cinco meses Salilo Veinte en total Muchísimas gracias A la gente Que se resuscribió Justo ahorita Hace unos minutos Muchas gracias Echamos unos cutulos Nada más para celebrar ¿Por dónde es todo derecho? Bueno esto sí estuvo muy puerco Ratas A la luz A la luz A la luz No puedo agarrar No puedo agarrar este café Angel Yago dice Este juego es como una analogía A la peste negra No realmente No porque O sea Está más fantástico Que lo que ocurrió realmente O sea Digamos que puede ser una analogía Pero no Van a ver Se pone más Locochón Después Vete para En los farolitos No que era de mañana Pues ya está Ahí hay gente Son los scavengers Los pepenadores Saqueadores Saqueadores Ya no hay para dónde Está ahí enfrente, ¿no la puedes poner con tu ignifer? Ah, está chiquita Y luego a la derecha ¿Puedes dar una mano? No, tienes que prenderla primero y luego bajarla ¿Qué onda Edward Droid Mendes? Buenas tardes Remy Revan dice A mí me gusta mucho el bastón látigo Me gusta mucho el cleaver normal Me gusta el cortador de pizza Y creo que Estoy pensando Sí, creo que esas tres son mis favoritas No, ahorita lo que estoy haciendo es que estoy Jugando algunos Fire Emblems Ya mandé a pedir algunos también Ya te Ya te clavaste Me gusta mucho Fire Emblems Estoy jugando algunas cosas Creo que el más complicado fue pedir el remake del uno Que salió para DS Es el otro que pedí de eBay Y llega como en un mes y medio Ahí viene alguien Hay que tirarle su lamparita Con una piedra normal Perdón, entre en pánico Cualquier piedra funciona Bueno y ahora también Creo que ya pueden pasar Están muy ocupados También sirvió de comida Oso Mike Sí, yo creo que ya voy a jugar Fates Encontré un lugar donde puedo comprar uno Su segunda mano Entonces sí, vamos a jugar el Fates El Bird Ride Y el Conquest Sin darle dinero a Nintendo Lo malo es que sí Si quiero jugar el Revelation Ahí sí tengo que comprar el DLC Pero bueno Son como 400 pesos nada más One Punch One Según esto iba a ser esta semana Lo de Celeste gratis No sé si empieza desde el lunes El martes suele ser Te atrabancaste mucho Sin fijarte que estaba pasando Había alguien adentro Así es Doctor Solo Dice Doctor Solo Lo del Fates estuvo bien pendejo Eso hace mucho más grande a Three Houses No estar pendejo Lo padre de Three Houses Es que tiene cuatro caminos diferentes Generales En el mismo juego No son tantísimas misiones Three Houses son alrededor de 20 capítulos Pero aún así está bastante largo O sea Un camino son 60 horas Si quieres jugarlo todo Son pinches 200 horas No estoy seguro Si uno de los caminos Es más largo que el resto Podría ser Por la naturaleza De lo que tienes que hacer De elecciones Pero Aún así Yo creo que sí voy a comprar Usados el Conquest y el Fates Y ya Digo El Conquest El Bird Ride Y de hecho A este A Leo Le acabamos de comprar El segundo de Game Boy Advance El de las Sacred Stones Quiero comprar el Fire Emblem 7 O el primer Fire Emblem Que llegó aquí Que es el primero De Game Boy Advance Y vamos a ver Si podemos conseguir El de Cubo y el de Wii Que nunca los compramos Del de Wii si me arrepiento No haberlo comprado Bien cabrón Si debemos haberlo comprado Ah Por el palito Creo que lo puedes tirar El palo Apunta con la onda No que te diga Apunta con la onda No puedes Uno de los sticks Triángulo Círculo Ahí está Sí Puedes tirar los palillos Lo que tengo entendido Es que el Conquest Es como que El más juguetón De los Fire Emblems De Fates Pero aún así Quiero jugarlos todos De hecho Estaba pensando Jugar Bird Ride primero Porque como es el más sencillo Para agarrarlo otra vez Porque si Este Treehouse es bastante diferente Al resto de los Fire Emblems Treehouse es un juego Más fácil En general Porque Una de las cosas Que tiene Treehouse Es que los healers Pueden curar a distancias Loquísimas O sea Yo a Mercedes Ya en las partes finales Los pinches capítulos finales Mercedes estaba en el centro Del mapa Súper lejos De cualquier peligro Curando así a diestra Y siniestra O sea Y aparte La curación Tiene un chingo de heal Entonces está muy cabrón Los otros Fire Emblems Los healers Tienen a lo más Como dos Tres Recuadros de distancia Del grid Entonces Tienes que arriesgarlos más Aunque lo jugué Yo lo jugué normal No lo jugué en difícil Lo jugué normal Con modo clásico No se me murió nadie Y aparte Tiene la ventaja De que puedes regresar Del tiempo Entonces A veces si la cagas De que adelantas demasiado A uno de tus De tus bueyes de hacha O lo que sea Y lo matan Pero puedes regresar el tiempo Entonces La verdad está muy fácil Digamos que El único que hay que tener cuidado Es no arriesgar a A Baeleth O a Gordo O a Personaje Al avatar Porque si se muere ese cabrón Pues pierdes Ya el pinche mapa Pero Sí Es un juego más fácil Igual Muy atrás Ah La clásica Ah Tengo miedo de chocar Con este lado De la banqueta ¿Por qué no choco Mejor con este? Jonah Lo más probable es que Independientemente Si no hiciéramos Reseñas semanales Yo creo que le tocaba Reseñas grandes A esa celda Esa celda Es muy querido por Adrián Y muy querido por Rafa Yo personalmente A mí personalmente No me encanta El Wing Waker No Es este Link's Awakening Perdón Pero Está padre O sea No diría que es de los peores Ni mejores Es uno nada más Bastante X No, no le vas a dar Es que tiene casco No le vas a pegar al casco Le vas a quitar el casco Pero va a seguir Entonces tienes que adelantar Max622 Dice ¿Te gusta completar los juegos Al 100% una vez Terminar el juego? Solo algunos No todos Hay juegos que sí me gusta Pero hay otros que no Los que Con los que conecto más Generalmente no lo son Con los que no los termino Al 100% Hay juegos que yo les llamo Tipo Arcade Que son juegos que Puedo jugar muchas veces Que sí los completo al 100% ¿No? Pero por ejemplo Cosas como Mass Effect Como Persona Y eso no me interesa Completar Lo al 100% Porque lo que me gustó Fue la experiencia De vivir el juego Así como Como me tocaba Y no quiero sacarle Como todos los Todos los Nooks y crannies ¿No? Al juego Cosas como Resident Evil 4 Lo jugué hasta morir Le tenía todo Tenía el Mega Booster Tenía la pinche Agáchate 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 Mr. Mau dice Como Doom y DMC Doom no tanto O sea Doom me gustó Disfruté mucho Doom Pero no No he jugado mucho Doom DMC Sí DMC Devil May Cry 3 Puta Como lo jugué DMC Devil May Cry también El 5 La verdad No me encantó O sea Disfruté mucho jugarlo Pero la verdad Ya lo siento muy viejo Al 5 Como para jugarlo Constantemente La verdad No me dan ganas De sacar el 100% A DMC Al que podría Habérselo hecho Era Resident Evil 2 Remake Que de hecho Sí saqué al Tofu Saqué al Tofu En la versión de PC No la tengo en Play 4 Pero en PC sí la tengo Sí tengo al Tofu ¿Qué es el Tofu? Es un Este Hay un modo especial En Resident Evil 2 Que es el El Forth Survivor Que juegas con Honk ¿Tendré que ir Al lado Atrás de él? Sí Tiene una antorcha ¿No? Ah Se la puedo tirar Para que No 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 Esa no No Sí tienes que ir Como atrás de él Tienes que irte Atrás de él Seguirlo I remember now Tienes que irte Atrás de él Y luego agarras tú La antorcha Que está ahí ¿Ya? You're going to be sneaky Charlie Ahora ya Vete derecho 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 Allá Cuidado ¿Adónde? Ah no Me equivoqué Vi una subida De hecho No sé si te tienes Que regresar Pero no No, no Va a dar la vuelta Va a dar la vuelta No, no, no Síguelo otra vez ¿O se va a quedar ahí? ¿Ahí? 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 Ah, es por allá Sí, ya me acordé Sí, es por allá ¿Ahí no está la luz A la izquierda? Ahí Sí, my bad Fue mi error El problema One Punch One Es que ahorita No tenemos Todos los soldados Que tengan casco No los puedes noquear Con piedras fácilmente Después Hay otra Otro proyectil Que obtienes Que te ayuda A hacer eso Pero Ahorita los que tienen casco No los puedes noquear Pero bueno Lo que está diciendo el Tofu Es que el Forge Survivor De Resident Evil Duelta Tienes que jugar con Honk Si acabas El Forge Survivor Creo que con cierto tiempo O en cierto tiempo Desbloqueas el Tofu Que lo que haces Es que juegas con un bloque De Tofu Hay unos ricos Y jugosos cadáveres Que puedes tirar Pero no les gustan Los cadáveres Más Todavía los dos Si no No están todos Ahora la silla Ahora la silla Agarra la torcha Pero es de los malos Y siguen entrando más Echándole a las ratas Perdón 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 Bueno, era lo nosotros No La torcha Lo haré sin No lo haré Carlitos O IQ Se acaba de resuscribir Vía Prime Por 19 meses Saludos Gracias banda A toda la gente Que se suscribió Y que se resuscribió Vamos a echar unos tiburosos Y unos cutulus Para agradecer Y celebrar Todos esos resubs También justo ahorita El carnal Triple 5 555 Se suscribió Vía Prime Muchísimas gracias Carnel Texel Le está preguntando Si le vamos a hacer algo A Wargrove La verdad Lo dudo Adrián quería hacerle algo Pero Ya no pudo Fue una de esas cosas Que no pudimos Ya ven Ya tiene otro Otro proyectil Bueno no es un proyectil Es otra arma Para poder noquear A los soldados Los duermes Si todavía te quedas Son un Ok Tornadator Se acaba de resuscribir Ya por 24 meses Salirlo Muchas gracias Ya dos años Dice Hola gordito Y gris Recuerden que les dije Que Me les iba Después de 23 meses De suscripción Pues esto no se podía Quedar así Y un mes más No hace daño A nadie Suerte gordos Muchas gracias Tornadator Tornadator Perdón Se aprecia mucho El esfuerzo Gracias por cumplir Los años con nosotros Si tienes Algunas otras Prioridades No te preocupes Muchísimas gracias Por tanto tiempo Ya de apoyo Se aprecia enormemente Hay muchas cositas Brillando por aquí Bueno banda Parece que es un buen momento Para mandar un comercial Así que agárrense banda Que les va Comercial ¿Qué pasa con ese ritmo? Tienes que ir con ella No ya no Ya perdió el ímpetu Hay que hacerlo otra vez Vale Para el stream del 7 ¿Cree que jugarán Gears 5? Sale el viernes 6 No creo Yo creo que vamos a jugar Cosas que ya Tengamos bien Consideradas Puede ser una posibilidad No te aseguraría Que no es carnero Pero la verdad Lo dudo Es que aparte Nosotros no vamos a O sea Va a estar para la gente Que tenga Game Pass Pero O sea Podemos contratar el Game Pass Que creo que es lo que vamos a acabar haciendo Entonces Podría ser Pero la verdad No creo Tienes que mandar a Hugo Pero Prende la antorcha Que está ahí Vas pequeñín Yo creo que Vamos a tratar de hacer Encuesta para el Stream de 8 horas Uno de los juegos Va a ser una encuesta Corta yo creo Porque ya no falta tanto Hemos estado platicando Que juegos jugar Todavía no decidimos bien La alineación Pero Yep Ya les avisaremos No, no, no Usa la cosa esa otra vez Usa el palito Para salir de ahí Dile a este Voy que lo agarró Ah, sí Allá Arriba en el Es que ahí no es el camino Tú fuiste por el palito El palito Es lo que necesitabas Ya Con ese palito Ya puedes avanzar No podrían ir Un poco más rapidín No sabemos si Gris Va a estar en el Steam De 8 horas Yona Todavía no lo hemos definido Igual y por un rato Así es Tenemos que comer Volver comiendo con los gordos Una workbench No puedo hacer Nada más que más cuerdas Va a ser que el tipo de reacción Para sacar la onda Sea más rápido No, está mal ¿Qué onda de yourself? Todo va bien Bienvenido al stream Se queman Es que la luz más quema Son Drácula Te tardaste La pensaste demasiado No, sí Le puse aquí En lugar de ¡Ay, se queman! ¡Mira! ¡No! No, no, no ¿Qué? ¿Dónde? Ah, sí Johnny, no No hemos ido a ver La película de Tarantino Yo creo que la vamos a ir a ver En la semana Bueno, por lo menos yo Ahí me divierten mucho Las películas de Tarantino Entonces Quiero ver ¿Qué onda con esta? Así, córrele ¿Ves? Se tarda un buen Por Lucas Ay Ay Ay, ahí había algo Y ahí están Las ratas Y ahora Del otro lado Del arco ¿Qué onda? Muy bien Ay, ahí está ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Una muerte más espantosa Puedes tirar lo que esté de arriba Creo No, no, hazlo bien Lo que pasa es que te tardaste mucho Mata, mata, mata a Lucas Ya mejor muérete O sea, estás desperdiciando demasiados recursos Es que si dejas la onda así Ves que el rombo se abre Pierdes precisión Tiene que ser cuando está así No puedes estar todo el tiempo así Pobrecito Acá atrás puedes prender una Ahí a la derecha De ahí junto a la derecha Hay un parillo Para ahí donde estaba el cadáver Ya puedes cruzar hacia allá ¿Se acabó? Ahí derecho Ese es por si quieres regresar No Entonces suéltalo porque tienes que seguir por ahí One Punch One pregunta que Te pregunta Tigris si alguna vez lloraste en un juego Yo creo que sí, ¿no? No sé, no me acuerdo Pues yo lloro muy fácil Seguramente sí, pero Seguramente hay el cuatro Varias veces También el tres puede ser Milo Ávila XD Se le suscribió a Prime por 21 meses Saludos Gors, éxito y hola Gris Hola Milo Ávila Mass Effect También pude haber llorado en Mass Effect Es posible No me acuerdo si en The Last of Us Seguro también Gracias 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 Puedes instalarlo con esos que estaban a la izquierda. Fuego. No es nada. Solamente combustión espontánea. Viano. El Viano. Ya, agarrando a Lucas. Ya, muérete. ¿Por qué me volteó a ver a mí? No es nada. 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 Fregi dice, hola gordos, ¿cómo creen que vaya a estar el Gear 5? Pues, la verdad, no creo que sea nada... Yo creo que va a ser muy by the numbers el juego. Va a ser muy estándar. No tiene que cambiar, o sea... Mejor ponte acá, del otro lado. Acuérdate de cambiar la piedra. Ojalá a la hora de esté padre. Y que el multiplayer tenga las cosas que tenga que tener para que la gente que le gusta jugar al competitivo lo disfrute. A mí, personalmente, no me gusta el multiplayer de Gears of War. Pero, ojalá a la hora de estar chida. Y la campaña, yo creo que va a ser muy regular. La verdad, no espero grandes cosas de Gears of War. Espero que cumpla y que esté divertida y ya. O sea, no creo que sea un juego particularmente memorable. Ya, honestamente, lo que es Halo y Gears ya están tan gastados, banda, que la verdad... Estamos viendo Call of Duty's. No. No, porque Call of Duty sale cada año. El último Gears fue hace tres, cuatro. O sea, sí pasa tiempo. Pero el problema es que también nunca quisieron hacer como nada particularmente interesante y efectivo con la campaña o con los juegos. Entonces, ya... No sé. Simplemente no son juegos particularmente emocionantes. Yo no estoy emocionado por Gears, la verdad. ¿Qué es eso? Que está aquí brillando. Ahí va a ser una piedra, ¿no? Pero los están siguiendo. Changos. ¡No! ¡Ay, mamá! Bien, ya acabas el capítulo. Pero me dieron un santo marranazo. Dior, él dice... A pesar de vivir en el presente algún juego que esperes, no sé, el Final Fantasy VII quizás. Cyberpunk. Creo que Cyberpunk es el juego que más estoy esperando. Not Stranding. Honestamente, no. Honestamente, no. Honestamente, Stranding no me causa ningún tipo de emoción. Ah, ¿no sabe quién soy? Mmm. Ah, sí, ¿sabes? No. 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 son ninjas ah, otro que espero también es The Last of Us 2 ese sí tú estás esperando algún juego, pregunta Jonah yo tengo curiosidad de ver The Stranding ¿sí tienes curiosidad de verlo? sí me molesta tampoco ya no quiero ver como más de avances y trailers quiero ver el juego tienes que ver hacia el objeto que quieres que use de distracción del chico este ¿no tienes que presionar yo? ¿estas botas? no, solo nos bloquean ok no, solo nos bloquean hay cosas por ahí pero no me tengo que síguela sí, ya, síguela olvídalo Dios de selva dice yo solo espero personas sin QR pero he visto mucho hate ¿hate de quién? yo no he visto nada de hate con personas sin QR igual tienes que decirle al chico que quieres usar para distraer ¿y cómo se comunica ella con él? video games síguela si no tienes ni una botella no yo ni el de el de Jedi de Respawn Entertainment la verdad me da una hueva terrible honestamente Star Wars ya en general me da hueva creo que el fandom me arruinó Star Wars bien cabrón ¿y por qué los escuchas? no es que los escuche es que luego los veo en la timeline de Twitter y pues la verdad ya me van madres o sea no también me cagó que en el último trailer así sacaran así la risa del emperador así de wey no mames es el mismo es el fenómeno del Joker así como no pueden pensar en algo nuevo y lo que me caga es que la fanbase y está como bien contenta porque se escucha al emperador otra vez así como ay wey no ya olvídalo se ve que está se ve que lo que quiere la gente de Star Wars es revivir la misma película una y otra vez pues es que sigue siendo la vieja fanaticada ¿no? lo creo Raúl Ruiz se resuscribió vía Prime por veintiún meses muchas gracias Raúl Sirius X se acaba de resuscribir vía Prime también por nueve meses y Gabeus mandó un beat y dice no mames yo ya tengo que cambiar de casa porque ya llené de cubetas por persona R pues ahí está digo yo no he visto nada de hate para persona R tengo que ir allá al a ese granero no tienes que ir como al fondo ¿para allá? no más decide qué quieres lo que quieres distraer no más decide no más es Si, si de por si nunca he sido tan fan de Star Wars Ya la verdad me va a la madre Bien cabrón Yo creo que para mi ya son como palomeras Si, es una película más del montón No es algo que espere con ansias No, no, no te preocupes Estaba que suceda Vamos ver Esto Esto ¿Qué estás haciendo? Esto no es el momento Estoy haciendo tu rescate Profitable Eso es lo que estoy haciendo ¿Qué es este cesto? Resol, powder Alchemy Useless Puedo usarlo Puedes abrirlo Solo decirle Dile que abra el cofre ¿Puedes, por favor? Ah, es muy útil ¿Me la puedo llevar? Podemos quedárnosla Adiós Adiós Bien hecho Algo es algo Parece ser que no le importa Dice Remy Revan Oye, ese es una amiga Me prestó el Persona 5 Y no he tenido chance De jugarlo ¿Me espero al 5R O lo paso Y luego tiempo después Paso al R? Pues... El problema Es si... O sea ¿Qué pasó? ¿Por qué te vieron? No sé Yo noté que nada Yo vi que pasaste Como al lado de un güey ¿Por dónde ella Iba pasando? Te seguro chocaste con él El juego no hace esas cosas La cagaste Punto Hiciste algo mal Ya falta muy poco Yo creo que para el R Yo ya me esperaría Si se ve que no tienes Tiempo de jugar Tiraste una botella De seguro A la izquierda No te pegas tanto Quizás sí hice algo Ahí está ¿Ves? Cuenta con esos fails Nos vemos One Punch Fui porque nadie me ve Evil Way Se acaba de resuscribir también Ya vi a Prime Por 24 meses Se da dos años Muchísimas gracias Evil Way Dice ya dos años Saludos Saludos Evil Way Muchas gracias Por la resuscripción Se aprecia mucho el apoyo Ahorita banda Estamos en 612 puntos De suscripción Muchísimas gracias Por todo el apoyo Seguimos arriba de 600 Muchas gracias banda Ya puedes librar A Hugo 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 Prueba, no sé si le vamos a dar reseña grande al Persona 5 Royal. Es probable y es probable que no. Si no, yo mínimo le hago impresiones o mini o algo, porque yo sí lo voy a jugar. Pase lo que pase. ¿Te dolió? Perdón. Vámonos. Oye... A Lucas le dije que escapara, ¿verdad? ¿Más Lucas? Sí. Sí, sí, sí. Ibilis XZ se acaba de resuscribir vía Prime ya por 16 meses. Dice, saludos Gris S y a toda la banda. Saludos, Ibilis. Saludos. No hay que ir hacia allá, al fondo a la izquierda. Para allá. Ahí sí, ya es libre, Stealth. Ahora tienes que pasar como puedas, llegar hasta el fondo. Puedes irte por allá, por donde puedas, pero tienes que llegar allá, a la izquierda. Por acá ya no. Yo me hubiera ido por atrás de todas las tiendas, en lugar de irme por el camino central. I'm just saying. No te vayas por el camino central. Vete al fondo a la izquierda y abraza la pared y ya. O si no, a la derecha, mira, a la derecha. Vete al fondo. Por acá, por la tienda. Puedes cruzar. Vete hasta el fondo y vete abrazando la pared. No tengo nada. No tengo nada. Ay. Nada. Seguro, no es nada. No, Remy, yo no he jugado con... Yo no he llorado con ningún juego, realmente. No suelo llorar cuando veo media. Igual que Adrián. El que llora es Rafa. Sí. Pero sí te conmueves, ¿no? No, o sea... No, o sea, sí siento empatía, pero es así como... Llorar. Es un... It's a fucking movie, dude. Sí tengo esa desconexión. O sea, sí comprendo que no está pasando de verdad. Creo que por ahí no puedes pasar. Tienes que darle como la vuelta a la tiendita blanca. O quedarte ahí parada a la mitad de todo. Puedes no quedar ese. O sea, ese que está ahí, lo puedes no quedar con una piedra. Pero ahorita no. O sea, deja que... Deja que se... Calma. ¿Estás segura de eso? ¡Vamos! ¡Vamos! Perdón. Para que se les quite los mirones. Jirobert mandó cinco bits y dice, ese Rafita tiene corazón de pollo. Pues sí, es el que más se sugestiona. Al fondo, síguete por la pared. Al fondo, síguete por la pared. Dice Gabeus con un beat. ¡Juancho! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Mi cabeza! Así es. Así pasó. Que no les digan, que no les cuenten. Ahí viene. ¡Ay! Ahorita que se vaya. Pues no quedarla ahí, síguete. Me llevo tu piedra. ¿Por qué trae una piedra? Es la que le aventó. Ah. Son como las flechas de Skyrim. ¿Las puedes recoger? Sí. Pues no quedarse también. ¿Y nadie lo va a ver? No estoy seguro. No. Por ahí y a la izquierda. Cuando llegues a la puerta, ahorita cuando llegues a la puerta va a pasar un cinema. Uh-oh. Ya nos cargó el payaso. ¿Quién es ese vato? ¿Quién es ese vato? A correr. Pégalos con la onda. No. ¿Qué tal si mejor no? ¿Qué tal si mejor no? We don't have much time. Get down. Quick. Locked. Shit. Remy Revan dice, ¿Es algo que cambiarás tú para mejorar Star Wars? Yo, por ejemplo, me choca que los clones sean tan inútiles. Se supone que son soldados perfectos con entrenamientos de élite. Pues eso es más que nada cuestión de película, ¿no? De que no pueden... Es comando. Con Arnold Schwarzenegger disparando un millón de balas y que no le peguen ninguna, ¿no? Eso es más cuestión de... Para que funcione la película. Yo lo que me gustaría es que ya dejaran de... Dejáramos de tocar los mismos temas de Skywalker y todo ese tipo de cosas. La verdad, es aburridísimo y... Te digo, lo que me cagó otra vez así como... ¿Saben qué? No está funcionando nada. Vamos a usar el mismo villano de siempre y ya. Entonces, la verdad, yo... No sé, exploraría... Atrás, 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 atrás. Exploraría otros aspectos de Star Wars, la verdad. Wow, son muchos. Pero pégales. Ya, you're dead. Ya cuando me dicen que están atacando ya se murieron todos. Cuida la puerta, protégenos. Tú estás volteando viendo el que hay en el piso. Estaba viendo... Perdón. Ya, dale, pon la onda. ¡Pon la puerta! ¡Está aquí! ¡Pon la puerta! ¡Vámonos! No sé, Johnny, si la serie Dark Knight ya murió. Ojalá ya la terminen, la verdad, ya basta. Que Rocksteady haga algo nuevo. No me gustaría que fuera otro juego de Batman lo que está haciendo Rocksteady porque es lo mismo. Que hagan otra cosa. Ya hubo tres juegos principales hechos por Rocksteady. Hubo un spin-off, Slash, con precuela, Origins. Ya basta. Ya fue suficiente. Sí, el problema es que las cosas se gastan... Pues sí, o sea, adoro Uncharted, me gusta mucho Uncharted, pero ya, qué bueno que en el 4 ya acabó la historia de Nathan Drake. Fuck it, lo que sigue, hagamos otra mierda. Eso es lo que me molesta de la siguiente Matrix. Me molesta y voy a tener que verla. ¿Por qué están haciendo más películas de esas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? vamos? Ahora mismo, tenemos que esconder. Arthur y yo sabemos un lugar. Y Lucas, él está esperando en tu chate, todo en buen tiempo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todavía no tengo tan buenas razones para confiar en ellos. ¿Quién sabe? ¿Fel para este inquisitor y ahora en cuando? ¿Qué es tan lo especial de ese pequeño niño? ¿Es... complicado. Y lo que de tu compañero sea tout el entendido? Él va a entrar en nuestra vida. Él真的 salvaró corn大질. Si. No. 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 Si. Si. Se rompe tu pequeño Hexcode se acaba de suscribir vía Prime por 12 meses ya dice ya que había un añito que rápido se pasa el tiempo así es Hexcode se pasa rápido y más más cuando vives como nosotros de quincena en quincena de reseñas y reseñas se va en chinga como planer las cosas y de repente empiezan a salir los juegos y ya salió Astral Chain y ya va a salir Gears y ya va a salir Borderlands así como verga está bien cabrón la vida sí cuando te das cuenta ya llegó el domingo otra vez y órale empieza una semana más sí, yo voy a tratar de descansar lo más que pueda esta semana como no está Adrián no vamos a hacer tantísimo esta semana en gordos entonces voy a descansar lo más que pueda jugar algún Fire Emblem también el Oxygen y disfrutarlo a mi ritmo anda anda nada ya seguro y así pueda pasar no ¿Puedes hacer eso, Meli? Meli, ¿te ves después? ¡No funciona! ¡No se va después de la otra! Ah, no hay otra... Ahí. ¿Qué va a hacer? Poner como un freno. Ahora dile a la chica que veste. Nada, Gabolandia, se avisó desde hace mucho tiempo que este Adrián no iba a estar esta semana. Tuvo un compromiso, es una cuestión familiar y no iba a estar aquí en el... Es una cuestión personal, perdón, y no iba a estar aquí en este... Que ponga el otro. Entonces no iba a estar aquí esta semana, ya era un compromiso que tenía establecido desde hace mucho tiempo. Entonces nada más por esta semana nada más va a estar Rafa y yo, entonces no va a haber reseña grande esta semana y demás. Te invitamos a que escuches el podcast para que escuches más detalles. Ahora ya, vas tú. ¡Listo! ¡Listo! ¡Y ahí vas! ¡Veis! ¡Simple! ¡Habamos de la marea! ¡Si la inquisición haga esto, eso va a mantenerlos por un tiempo! Y materiales No me alcanzo para nada No, ya no se va a casar Tienen luego Unas ideas bien locas Oigan, no me voy a gustar esta semana Y ya, pura pinche conspiración Generalmente la respuesta Más sencilla, Banda, es la respuesta correcta Se va a casar Por cierto, ya nada más quedan 5 minutos Deja a los que hagan su fanfeel Hagan lo que quieran, pero sí, no Otra vez Le dan sus ataques De la locura ¿Qué onda, Daxefiro? Probablemente le esté creciendo adentro Pero qué tal que ahora ya es sospecha de nosotros Este Ravos 86 O no, 15 pesos Muchas gracias Y estoy llegando al culito El stream, saludos Y que tengan un buen resto de domingo Igualmente Ravos Muchas gracias por venir Pues yo creo que aquí no De hecho sí Ahorita ya salvó Ya se puso el ropito No lo vi Estoy más atrás Yo creo que bajando Sí, porque bajando es como un Creo que es un cinema Sí Ahorita que pasa el cinema Ya con eso terminamos ¿Ganchua? Parece una llave Pero si eres de las reales Quieren su pago Quieren su pago Es decir ¿Necesita una ayudita? ¿Qué los habrá impulsado a poner una ayudita? Las ganas de hacerlo Sí Muy bien Pues bueno banda Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy El stream de Plague Tale Continuaremos cuando se pueda algún fin de semana Muchas gracias banda por echar hype en el chat Muchas gracias por sus donaciones Suscripciones y resuscripciones Gracias por el apoyo Se aprecia mucho Ahorita vamos a dejarlos con un poquito de música Y los sean librados Recuerden que se irán anunciando los streams de esta semana Conforme los vayamos planeando en las redes sociales No va a ser una semana normal banda Así que estén atentos en nuestro Twitter Principalmente para ver de qué se va a streamear en estos días Eso sería todo por esta ocasión Cheganlo pasando chido banda Terminen su domingo a gusto Y prepárense para mañana Que ya empieza la semana Así es Pues bueno banda Eso ya todo por nuestra parte Nosotros nos vamos Bye Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!